No pares, sigue, sigue, vense al virus, vense al virus What the fuck? Hey que tal mis queridos Fit Dancers Antes que nada felicidades por haber llegado a la meta Llegaron a la meta de 200 likes en 24 horas Así que lo tienen nuevamente aquí a Mr. Fit Dan Ah, llegaron a la meta Seguramente porque les aconsejé un poco el coronavirus No, Dios, no, no El coronavirus no es ningún problema hermano Yo tengo 56 años Lo único que tengo que hacer es ejercicios Quedarme en casa Y pasarla lo mejor que puedas En casa, pero en casa Pasarla lo mejor que puedas Esto lo vamos a vencer y lo vamos a lograr No voy a contagiarme Y creo que Mr. Fit Dan Menos Entonces nos cuidamos y cuidamos al resto Exacto Así que mis queridos Fit Dancers Felicidades por haber llegado a la meta Si no has visto el video Si no has visto el video Te lo recomiendo que lo veas Antes de ver este La primera parte de este video Que te lo dejo por aquí Así que este video va a ser Ya no de empuje Sino va a ser de jalón Vamos a hacer espalda y bíceps Una rutina ahí bravaza Para trabajar la espalda y el bíceps Cielos, que macizo Déjenmelo en los comentarios Si les ha gustado ver este tipo de contenido Y si quieren ver más De hecho, si quieren una tercera parte En la cual entrenemos piernas Tienen que llegar a una meta De 200 likes en 24 horas nuevamente Quiero agradecer a mijo Mr. Fit Darcy Que me está ayudando bastante Y me está motivando bastante A recuperarme Gracias De nada papá Así que maestro Póngame la intro Bueno muchachos Antes que nada Vamos a empezar con el calentamiento Aquellos que ya vieron el anterior video Saben que siempre calentamos Con saltos de soga En el caso de que no tengan sogas No se preocupen Podemos hacer polichinelas Es una variación En vez de Si es que no tienen soga Es una muy buena variación Si no tienes soga Haces esto Te cansas un poquito De hacer esto Empiezas a hacer otra rutina 1, 2, 3 1, 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 Vamos Vamos Fuerza Fuerza 1, 2, 3 6 1, 2, 3 7 1, 2, 3 8 No pares Sigue, sigue Vence al virus Vence al virus What the fuck Eso Vamos Seguimos Esa es una buena opción Como pueden ver Otra alternativa sería la siguiente Los clásicos burpees ¿No? Que es básicamente Una combinación Entre una polichinela Y una plancha Básicamente es eso Entonces Saltamos hacia arriba Y bajamos en plancha Este ejercicio La verdad Es muy buen cardio Te activa el toque La rutina anterior Fue de empuje Así que No es recomendable Si es que han hecho empuje Hacer los burpees Preferible hacer los jumping jacks Con justamente El ejercicio Que les ha mostrado Acá Mr. Fit That Ah caray Eso si me interesa Bueno Después de los 10 a 15 minutos De calentamiento Ahora nos toca Hacer dominadas Me estoy muriendo Me estoy muriendo De lo roto Te lo juro Veo la luz Me decías también Una cosa Quiero que sepan Que es lo que Ha pasado Para mañana Tenías programado Una cita Para rehabilitación Ah si Tenía programado Una cita Para rehabilitación De mi mano Y ya El sistema Ya no funciona Porque ya había pagado 100 visitas Para el día de hoy En el hospital Tampoco funciona En ningún sitio Ya todo está Dedicado al coronavirus O sea ya Para mi rehabilitación Tengo que hacerlo Con mi cuenta Y con la ayuda De Mr. Fit That No me queda otra Tengo que ver Arreglarme las Por mi salud Bueno Vamos a darle duro Van a ver Que yo estoy seguro Que en un par de meses De repente Unos tres meses Va a estar nuevamente Fortachón Poco a poco Vamos a darle Las dominadas Ok Bueno muchachos Para empezar Con las dominadas Obviamente Tenemos que calentar Ya lo habrán visto En un anterior video Con ligas Hicimos Activaciones Del hombro Y activaciones Escapulares ¿Qué pasa? Si es que yo no tengo Una liga Pueden usar Una toalla O pueden usar Una soga Para realizar Dicho ejercicio Que ya lo habíamos visto En el video anterior Que si no lo has visto Te lo dejo por aquí Justamente una rutina De jalón Como la de ahora Y yo lo que hacía Era con la liga Hacer este movimiento De acá atrás Adelante Para activar Los hombros Y también Jalar Extender Y retraer Para activar Las escápulas ¿Qué pasa si es que yo no tengo Una liga O no sé No me gusta Dicho ejercicio? Fácil Podemos colgarnos Y hacemos Escapular Shrugs Que se llaman en inglés Que serían Activaciones Escapulares Completamente colgados Activamos Solo las escápulas Sin doblar los brazos Que rico se siente Como activa Todita las escápulas Y justamente Es un buen Calentamiento Muy fuerte Cuesta Cuesta un poquito Cuesta Cuesta Bueno muchachos Vamos a empezar Con nominadas pronas Y en el caso De que sean muy sencillas Para ustedes De repente Son más avanzados Si es que haces Más de 10 repeticiones Vamos a hacer Cuatro series De 10 repeticiones En el caso De que sean muy sencillas Puedes hacerlas abiertas Vamos a darle Cuatro series De 10 repeticiones Dominadas pronas Pasando la barbilla Pasando la barbilla Está bien Sean tres Cuatro O cinco En este caso Cuatro Cuatro Hasta recuperar Poco a poco En el caso De mi papá Va a estar haciendo Rutina de fuerza De 3 a 5 repeticiones Cuatro series Y yo voy a estar Haciendo rutina De hipertrofia De 8 a 10 repeticiones Cuatro series Cielos Que macizo Como pueden apreciar Ya estamos Re contra sudados El bíceps Ya está Pero Re contra Activado Los bíceps Están Ahí que Piden a gritos Y Justamente Vamos a aprovechar La estimulación Del bíceps Para estimularlo Aún más Hemos hecho Dominadas pronas Ahora vamos a hacer Dominadas supinas Ah caray Eso si me interesa Eres un enfermo Amigo Completamente Cercas La una De la otra Para poder estimular Mayormente Los bíceps Del siguiente modo Siempre pasando La barbilla Y extiendo Completamente En el caso De que sea Muy sencillo Para ustedes Podemos Complicarlo Aún más El ejercicio Haciendo dominadas En él De este modo La activación Es mucho Mayor Vamos a darle Duele todavía Un poquito Acá está el brazo Sí Poco a poco Poco a poco Poco a poco Se tiene que recuperar Ajá Recuerden que siempre Estamos haciendo ahí Activaciones Calentando Justamente le estoy Apoyando a mi papá Para que se recupere Sé que Algunas personas De repente Pueden decir Que No sé Sabes Siempre hay críticas Esto No creo Que Engañe Ustedes ya lo han visto Con yeso Y se nota ahí Claramente La diferencia Este brazo Con este otro Acá como Hay una ligera Una ligera montaña Ponlo nuevamente Así Como pueden apreciar Acá no hay mucha curvatura Y acá está Un poquito Más curvido Hacer supinas Después de haber hecho pronas Cansa bastante De hecho ya El bíceps ya está Re contraestimulado Pero Ejercicio Que se hace de esta manera Te ayuda a progresar Tengan en cuenta Que si quieren Practicar para la lucha de brazos Esta dominada No la hacen completa Pero como sé Que hay muchos En mi canal Que siguen calistenia Le echo a rango completo Para que vean Cómo se realiza Correctamente Para lo que es calistenia Como pueden apreciar Pueden usar las ligas Bueno Las bandas elásticas Que en este canal Son bien famosas Así que si quieres Tus bandas elásticas Ya sabes Contáctame al whatsapp Y estamos coordinando Por ahí Y hablando de bandas elásticas Vamos a hacer un ejercicio De lucha de brazos Que es muy bueno Para la rehabilitación De la muñeca Justamente Me habían pedido Ahí Algunos ejercicios Que podíamos realizar Para poder recuperarnos De una lesión Mi padre ya lo conoce Les va a mostrar Cómo se realiza Como pueden ver Una extremidad De la banda elástica La pisan El codo pegadito A las costillas Y rotan la muñeca Y la levantan Para hacer una estimulación Del cúbito Del radio Y obviamente Del músculo pronador Dale Ahí trabaja muy bien Los antebrazos Como pueden apreciar Trabaja también El bíceps Está trabajando La mano mala Sobre todo Ahorita que está trabajando Su mano mala La mano que Se está rehabilitando Siempre escuchen A su cuerpo Poquito a poquito Ejerciendo el esfuerzo Al punto de que No duela mucho El dolor Tiene que ser Entre leve Y mediano Como pueden ver Acá lo va a hacer Con el otro brazo El brazo bueno Es más Con el brazo bueno Yo creo que Podrías hacer con el azul A ver Dale Muchos me han pedido Mr. Fitanz Haz con la negra Haz con la negra Espero que se hayan Referido a la banda elástica Y no a otra cosa Vamos a darle Con la negra Esta historia continuará